Yo todo lo que yo tenía para decir sobre Méndez lo dije cuando él estaba en vida. No es cuestión de que ahora que murió, repita lo que dije cuando él estaba en vida, por eso asistí a los juicios donde se lo condenó, porque él era el representante de esa dictadura genocida aquí en nuestra provincia. Pero nosotros los cordobeses y los argentinos, los que tenemos que siempre recordar y tener memoria lo que significó la dictadura genocida. Porque la dictadura genocida fue la que hundió nuestra patria en la más larga noche de oscuridad de nuestra historia. Fue la que destruyó el aparato productivo y el tejido social de nuestra patria. Y por eso siempre hay que recordar el día de la memoria para que nunca más nos vuelva a ocurrir. Por eso siempre hay que juzgar a quien cometió terrorismo de Estado y cometió genocidio con los miles y miles de compatriotas que hoy nos faltan. Y desde toda esa dictadura genocida, Luciano Benjamín Menéndez era una de sus máximas presiones. ¿Fue una figura nefasta para la historia argentina? La dictadura fue nefasta y todo lo que la integraron sin duda.